Hola, ¿cómo andan? Bueno, hoy la señora Camila tiene algo nuevo para contarles. Vamos a hacer en casa masa de sal. Miren, acá la señora tiene una masa de sal, que es la que hicimos en el jardín. Miren, es de color naranja. Muy bien, pero primero fue masa de sal de color blanca y después le pusimos colorante vegetal para que se transforme en este color. Ahora la señora les va a dejar por aquí la receta para que la puedan hacer en casa, en familia, con mamá, con papá, con la abuela, con los tíos, con los hermanos, con lo que ustedes quieran, para hacerla en casa y jugar con la masa. Acuérdense que pueden usar palitos de helado como usamos en el jardín. Bueno, ahora voy a ir a ver si Carlitos está haciendo la masa, porque hace un ratito me dijo que iba a ponerse a hacer la masa de sal que la señora les dijo a ustedes para que hagan. Vamos a ver si la está haciendo. Espero que no esté durmiendo. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver si Carlitos no está durmiendo. ¡Carlitos! A ver, vamos a ver. A ver. ¡Ay! ¡Vamos! Carlitos está haciendo la masa. Miren, está muy concentrado. ¿Lo ven por ahí? Está dentro del armario de la ceño. Bueno, voy a ver cómo le sale esta masa. Ahí vengo. ¡Hola, amigos! ¿Cómo andan? ¿Me ven? ¿Me veo lindo? Bueno, estoy acá preparando la masa. Ya termino. Me falta un poquitito. Ahí vengo, ahí vengo. Ahí voy, ahí voy. ¡Ay, miren! Tengo harina hasta en la cara, pero... ¡Ay, ay, ay, ay! Harina por todos lados. En casa no van a manchar todo. ¡Ay, por Dios! Esta harina me está salpicando todo. ¡Ya termino! ¡Chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich Señor, me lo sostiene porque tengo todas las manos manchadas, pero... Bueno, Señor, vení, dale. Dale, que te están esperando los amigos. Acá estoy, pero Carlitos se manchó toda la cara, el pelo, todo con la harina. Miren el enchastre que hizo. Sí, señorita, manché todo, pero bueno, me divertí. Eso es lo que importa. A ver. Miren, todo manchado dejó Carlitos. Sí, Señor, es que estuve jugando, por eso. Ahora lo limpiamos, ¿sí? Muy bien, amigos. Ahora que Carlitos ya hizo todo, excelente, Carlitos. Ahora vamos a limpiar. Miren, acá. Ya tenemos el trapo listo para limpiar y ordenar todo, porque una vez que jugamos con algo, después tenemos que ordenarlo. ¿O no, Carlitos? Sí, Señor, me parece muy bien. Muy bien. Bueno, ahora lo que sí, la señora les pide que, por favor, Carlitos, está todo espinado, nos manden una foto. Sí, nos mandan una foto. Sí, una foto, Señor. Una foto de cómo le salió su masa. Y si quieren, le pueden poner color. Acuérdense que nosotros la hicimos naranja. Ustedes la pueden hacer del color que más les guste. Y nos mandan una foto jugando con la masa. ¿Les parece? Yo se las muestro a Carlitos. ¿Sí? Bueno, les mando un beso muy grande y Carlitos también. ¡Chau, amigos! ¡Los quiero! ¡Muah! ¡Muah!